La Pobreza Puedes quedarte nada más viendo O chingarle pa' una mejor vida Que no caigan a veces centavos Que no quieras chambear o justificar Desde joven salí de mi tierra Dejando a mi familia y amigos Para probar mi suerte quería Llegar a los Estados Unidos Con esfuerzo esperaba siquiera Tener siempre lo que había querido Como muchos pis el extranjero De mojado y con muy poca ayuda Pues amigos son con una mano Los demás cuando tienes te buscan Poco a poco forjar un futuro Para que mis hijos nunca sufran Y esto se basa en la Unión Americana compadre Allá para el Compa Flores Y toda su gente En Rally Norte Carolina Todos dicen que es cosa sencilla Cuando se gana el billete verde Pero no saben cómo se sufre Pa' guardarlo y crecer lentamente Hay que amarrarse bien los de abajo Para hacer lo que traes en la mente Esperando volver a mi tierra Hace casi veinte años salía Pues el tiempo no ha pasado en vano Ya tengo mi propia compañía A sus órdenes Rodrigo Flores Y radico en Norte Carolina